Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estarme acompañando y por estar soportando a este hombre de 62 años que le está poniendo muchas ganas, pero que me da mucha pena por el video que subí, pero quería justificar que logré ir al Ender y traerme esos pequeños guisos que ustedes me dijeron que trajera, estas cosas que se dan verrugas del inframundo y que me traje un buen y me traje también arena de alma. Para eso lo puse, para justificar, aunque no se escuchara, que sí lo hice, que sí lo logré ese reto que ustedes me pusieron y que hoy, bueno, voy a hacer su huertita y también en esta vuelta que di me traje otras dos varas de Blycer y bueno, pues aquí tengo en el video anterior 41, me las voy a llevar porque voy a ir a ponerlas en una huertita allá abajo, hoy me decía mi Jesús, mi hijo, que convendría mucho ponerlas en la parte de abajo porque es donde tengo más cosas de laboratorio, más química y bueno, pues eso es lo que voy a hacer en este video y lo que todavía tengo en mi tría, cómo voy a hacer ese aparatito para la química, pues, para hacer todas esas pociones que tanto me han indicado. Lo que sí sé es que tengo que realizar un, pues, como les dije a muchachas y muchachos, vamos a tener que hacer algo especial, un baúl con todos los polvitos que aquí están porque próximamente, mis hermanitos, Eribert y Octavio, a lo mejor ya los podemos volver aldeanos normales, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde voy a empezar a hacer la huerta, ¿qué les parece? Voy a empezar a escarbar poco a poco y poner todos esos regalazos que me traje del Nether famosísimo para, pues, ya que se cocinen aquí las famosas verrugas que dicen que me van a servir para hacer muchísimas pociones y la pregunta es, ¿qué pociones voy a tener que hacer? ¿Verdad? ¿Qué pociones puedo hacer? Y, por ejemplo, para nuestros hermanitos de Eribert y todo eso, para volvernos a la vida real, ¿qué voy a necesitar? ¿Cuál van a ser los procesos de convertir a normales, ya aldeanos normales, a esos changoleones que están ahí? Que, pues, yo creo que es uno de los retos más grandes que tengo, ¿verdad? Este, poder realizar esa parte de, ¿qué? Pues, de convertir a mis hermanitos en aldeanos, ya, muy normales, ¿verdad? Entonces, algo así. Entonces, bueno. Oh, ya, una gelatina. Una gelatinita. Ahí anda. Se están originando gelatinas por aquí y por allá. Yo creo que voy a, este, voy a ir haciendo esta parte de ir iluminando. Ahorita no tengo por aquí. Aquí tengo esto. Yo creo que esta me va a servir de ir iluminando esto. Las verrugas tendrán que estar en un espacio iluminado o en un espacio oscuro. También, por favor, ayúdenme a deliberar esta situación para poder, este, que se generen más, que crezcan más. Tengo muchísimos huesitos que ya me dijeron que también pueden servirme para que se crezcan más rápido los alimentos. Entonces, quiero también mandar un saludo a todos los que me, que me mandaron muchos buenos deseos, este, en, en el video anterior. La verdad, me están apoyando de una manera que me hicieron sentir muy bien, la verdad, este, les haga. No hubo muchos likes en el video y, obvio, tienen razón, tienen mucha razón. Pero creo que sus comentarios dejaron muchos buenos comentarios de poder seguir continuando con este proyecto. Y la verdad, este, me siento muy bendecido, este, con todos esos comentarios que me dejaron. Y en un ratito más voy a agradecer esos comentarios de todos los que allí me, me escribieron. Y creo que voy a empezar a buscarlos porque, pues, vale la pena, la verdad, este, agradecerles a todas y a todos ustedes que me hayan apoyado. Entonces, este, aquí estoy buscando mi listita que tengo de todos los que ya, este, me mandaron esos hermosos saludos. Entonces, vamos a ver, yo quiero mandar saludos muy especiales en este orden, como están aquí en la página. A Cuau, que dice, con voz o sin voz, los videos de Don Arturo son reentretenidos. Este, gracias, Cuau. Este, Milox dice, no se le escuche su voz, Arturo. Solo el juego de todos, solo el juego de todos modos sigue adelante. Dios lo bendiga. Gracias, Zahid, no se escucha, pero de igual forma le veré, porque con o sin sonido igual será interesante y divertido. Saludos. Gracias, Zahid. Y el mero, mero, este, mi buen Luis Ángel dice, muchísimas gracias. Dice, hoy no pude estar en el directo, sin embargo, este video me deja sin palabras. Y vaya que se quedé sin palabras porque no se escuchó nada. Este, pero aquí estamos y gracias por esos consejos, mi hermanito Luis, por verme dado esas coordenadas 491, 501 para encontrar esa fortaleza. Me da alegría, dice, soy, me da alegría de que este contenido haya mejorado. Felicitaciones, Arturo. Un saludo. A pesar de que estaba tan mal, me manda esa bendición. Josécito, dice, don Arturo, no se escucha, pero igual veo el video. A ese, Jennifer, también igual, Jennifer Castro, este, dice, hola, dice, pena para venir, espero que sea bueno el video. Saludos. Todavía no sabía ella que no se escuchaba y más de ratito dice, no sé, ¿por qué no se escucha su voz? Entonces, bueno, ya lo expliqué, pero así es, creo que así lo mismo que John Play Games, también aquí está con toda la actitud, Axel, Crotax, este, que es Juanito, el Pipi, y muchas gracias por ese apoyo que me dieron, de veras, por estar ahí siempre comentando y apoyando. La verdad, este, que ha sido una verdadera bendición tenerlos, este, aquí en esta familia Vlogs y decirles gracias, 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 eh, pues aquí vamos a poner las famosas arenas de alma, miren, este, tengo un montón. Entonces, este, vamos a irlas poniendo, creo que, oye, aquí ya se me había olvidado que caminaba lento en esta cosa. Miren nada más, qué lentitud, válgame Dios, y luego agachado menos caminas, ay, Arturo, no manches, no manches, no manches, no manches, Arturo, y luego agachado menos vas a caminar, Arturo. Bueno, este, vamos a seguir poniendo, este, escarbando para poner todas esas, esos regalazos que me traje del infra, del infra, este, este, vamos a ponerlos por aquí, este, todo esto vamos a seguir escarbando. A ver, creo que, vamos a usar la técnica, este, de, de, ahí está, miren esto, me lo enseñé, me lo enseñé tú, me lo aprendí de ustedes, de ustedes, porque es una manera fácil de, de quitar los bloques de arcilla, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, ahí lo estamos quitando, este, voy a poner esta huerta, porque ya vamos allá, ya me están diciendo, ¿a qué hora, cuándo vamos con el dragón? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que sí me voy a poner, este, a practicar con el arco y la flecha, porque, eh, cómo obtengo, pregunta también, por favor, ¿cómo obtengo plumas para hacer flechas? ¿Cómo obtengo plumas para hacer flechas? Este, muchas flechas, porque voy a necesitar, este, eh, poder practicar mucho, y, de, este, la otra manera, pensé, dije, y si entro en forma creativa, y empiezo a practicar, este, eso, pues, pensé que podría ser bonito, pero, como que no se me hace muy honrado, pero, bueno, aquí vamos a ver, este, cómo lo podríamos hacer esas flechitas sin perder tanto tiempo. Ah, también me han dicho que haga bastantes fortalezas, este, no, máquinas de, como generadoras de, de alimentos, de experiencia, como mi Luis Ángel que me puso aquí, que tenemos una gran máquina de hacer, eh, experiencia aquí, pero, no, no, como que no le he sabido realmente yo, eh, trabajar, eh, esa es la realidad. Entonces, este, creo que tendré que practicar muchísimo más, este, cómo hacer todos esos materiales. Miren, ya me estoy acabando los picos, pero, voy a terminarme los bien, para que, eh, no, el de diamante, fíjense que no lo estoy usando, porque pienso que, me va a servir mucho más. A ver, aquí vamos a ver, aquí ya tenemos, esta parte, miren, la vamos a poner más, eh, miren, la tierra con la piedra se labra re bien, qué padre, ¿no? Pues, pues, así, me va a durar más, me va a durar más, muchachos. Y hasta la grava también, mira, órale, pues, ¿para qué gasto pico? Eso no lo había experimentado. Muy bien, muy bien, entonces, espero sus respuestas. Y la otra es que, eh, quiero, eh, hacerla, esa cosa que va a reproducir, este, que vamos a reproducir, este, ¿cómo les dijera? A ver, el aparatito de química, con las barritas de Blaze, eh, entonces, vamos a ver. Aquí tengo ya mis verrugas, vamos a bajarlas. Oigan, ¿ya vieron cuántas traje? Traje muchísimas. Eh, no sé si están bien sembradas, o necesitan un espacio más grande, no sé. Eh, eh, esto sería muy bueno saberlo. Este, voy a intentar con el polvo de hueso que me dijeron, no sé si vayan a funcionar o no. Este, pero, espero que sí, ¿verdad? Este, ahorita vamos a poner, voy a ver si aquí tengo huesitos, eh, para hacerme un caldo, jaja, un caldo, un caldito de verruga del inframundo con huesitos, con sazonado con huesitos. Entonces, miren, me quedan 27, me quedan 14 bloques, muy interesante, eh, tengo una súper huertísima de verrugas. Eh, entonces, este, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como que todavía puedo meter otro bloque más. Eh, a lo mejor, este, voy a quitar estos, eh, y aquí ya va 9, y con estos son 12, eh, y aquí ya todas estas las voy a recoger. Para ponerlas allá, y aquí las voy a poner, pues, ¿por qué no? Las que faltan, este, ay, 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 aquí está un bújero. Este, me dan miedo los, ya no, ya no sé, o sea, de repente, ya le falté el respeto al, al nether, eh, ya como que, lo, ya como que lo logré, este, eh, perder ese miedo y, y ir allí a, Miren, todas estas cuestiones nos van a servir retear. Miren otro hoyo. Bueno, vamos a ver. Aquí, ok. Vamos a ponerlas. Estas otras aquí. Aquí, así. Ajá. Y aquí otra, miren. Y... Quedan dos. Yo creo que... Aquí la vamos a poner. Me puse todas. Y todavía tengo más espacio, fíjense qué padre, para, este, poner muchas más verruguitas. Pero vamos a ver qué tal, a ver cómo nos va con la, con la cosecha de, de estos productos de verruga, como las que tengo aquí en el cuello. Ajá, ajá, unas verrugas. Bueno, ya no tengo piedras de alma. Lo que voy a hacer es dejarlas por aquí. Y ya, este, ahora otra cosa. Ya pusimos eso. Ahora, vamos a ver. Miren, se está creciendo. Están creciendo. Me, me tocó ver crecer estas de aquí, miren. Uh. Qué padre, huerta. Bueno, pues ahí las dejamos. Y la otra es que aquí traigo las barritas. ¿Cómo se hace? Eh. Ah, y aquí está, miren. Dieciocho. ¿Cuántas hago? ¿Unas dos o cuántas? No, ¿verdad? Eh. Vamos a hacer la, el laboratorio de química. Aquí. ¿Dónde será bonito hacer ese laboratorio de química? Aquí está bonito esto porque, pues, oigan. Este. Eh. Tal vez acá donde va a estar el. Eh. Esta parte a lo mejor quedaría re bien. Eh. A ver. ¿Qué bloques podría poner para que, pues, se vea de peluche? Eh. Ah, miren. Aquí tengo estos. Pudiera ser que. Aquí. Vamos a poner esto. Ándele, chiquitos. A ver. Vamos a poner esto aquí. Ya están. ¿Qué más se puede hacer con esto, muchachos? Estas cosas, polvo de Blaze. Eh. Creo que con el polvo de Blaze se ponen a funcionar. No manches. A ver. Ah. Se recargan, miren. Wow. Y aquí van a ir las. Me imagino lo que ustedes luego me van a decir. A ver, díganme. Para regenerar a Heriberto. Y a Octavio. Este. Para regenerar a vida normal a Heriberto y Octavio. Que les mando un abrazo y un saludo. Este. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer? Entonces, aquí les voy a poner el video que me digan. A ver. Necesita para esto. ¿Qué necesito poner aquí? ¿Qué necesito poner aquí? ¿Qué necesito poner aquí? Así es. Entonces, esto es la pregunta seria que les estoy haciendo. Entonces, ese es otro detalle. Entonces, espero que me dejen ahí sus comentarios para agradecerles. Quiero hacer un baúl. Miren esto. Que es una mesa de herrería. Esa me va a servir para algo. La pongo. Ahí la ponemos. Vamos a ponerla por aquí. Miren. Pues para eso es. Y qué más tengo por aquí. Tengo el disco para hacer un tocadiscos. Este. Necesito madera, creo. El tocadiscos. Oigan. Esta vagoneta corre con los rieles que tengo. Esta vagoneta. Pregunta seria también. Yo tengo por aquí unos. Tengo rieles. ¿Cómo corren las vagonetas? ¿Cómo? ¿Qué necesito poner? ¿Para qué funcione esa vagoneta? Entonces, voy a regresar esto a su lugar. Y la pregunta es. ¿Qué necesito para que corra sobre rieles? Nada más será cosa de ponerlos ahí. ¿Acaso? Este. A ver. Vamos a regresar esto aquí. Que lo usé nada más como adorno. Y bueno. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a poner. ¿Qué les parece si pongo. Por lo menos una vía de tren. Si pongo. Desde el principio hacia acá. Tengo 19. Este. Podría. Ir a la mina que está hasta allá abajo. Pero está bien peligrosa. Este. Poder hacerlo. ¿Eh? Entonces, este. Bueno. Entonces, pregunta seria. ¿Qué necesito para que corra la vagonetita? Ya se acabaron. A ver. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Mira, Peri. Tenemos juguetito nuevo, Peri. Oh. My God. Qué padre. Bueno. Muchachos. Muchachas. Este. Me despido de ustedes y agradezco sus comentarios que me han dejado. La verdad, este. Muchísimas gracias. Aquí mi Peri y un servidor. Les damos las gracias. Dejen su comentario. Dejen su like. Y compartan. Y para seguir creciendo en el canal. Y mandarles muchos saludos. Esto se llama. Sobrevive Arturo. Gracias. Buenas noches. Buenos días. Los amo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.